Me contacta una mujer desde México. Me dice que ha sido víctima de falsos brujos en tres ocasiones. Me dice que ha trabajado con una bruja llanera, que ha trabajado con un señor de Perú, que ha trabajado inclusive con un señor de Colombia. Y que ninguno le ha dado la solución. La señora llega a mí con mucho miedo. Llega con mucha desconfianza. Pero empiezo yo a mostrarle la verdadera cara de la brujería. La verdadera ayuda, el verdadero poder que yo le puedo ofrecer a esa persona. Ella toma la decisión de trabajar conmigo. Ella toma la decisión de avanzar con un trabajo de amarre de amor. Le hablo de los siete trabajos que yo hago en un solo amarre. Empezamos a trabajar. Al tercer día, ella empieza a notar cambios en su esposo. Que la empieza a llamar. Que la empieza a buscar. Que la empieza a citar. Que la empieza a hablar de amor. Que la empieza a poner nuevamente la atención que antes le prestaba. La señora muy contenta me contacta llorando. Y me agradece de una manera increíble. De una manera tan grata. Que hoy me atrevo a contar su historia. Cuidando su información personal. Esa señora llorando. Me bendecía. Y me decía. Que mientras ella tenga vida. Me va a recomendar con todas las personas. Que estén necesitando de una ayuda. De una ayuda real. De una ayuda que verdaderamente. Le va a cambiar su vida para siempre. Y para mí eso es muy grato. Saber que en México. No tengo una sola persona. Sino cientos de personas. Que ya han trabajado conmigo. Y que se llevan los mejores resultados de mi trabajo. Lo mismo pasa en su país. He trabajado con todas las personas a nivel mundial. He trabajado desde todos los países. Y todas esas personas. Nunca. Nunca les he quedado mal. Es hora de que usted. Cambie su vida para siempre. Usted necesita un amarre de amor. Yo lo puedo hacer por usted. Yo lo puedo hacer por usted. Y le voy a mostrar resultados reales. Resultados de verdad. 100% efectivos. Sin pendejadas. Sin cuentos raros. Sin que se explote una vela. Sin que se dañen los materiales. Una cosa muy importante. Si usted es víctima de brujería. Yo tampoco lo voy a cobrar más. Y la limpia que voy a hacer para usted. Va a ser grande. Gratificante. Notoria. En todos los aspectos de su vida. Sentimental. Económica. Sexual. Familiar. En todos esos aspectos. Usted va a ver reflejado. La limpia. Y la protección que yo voy a hacer para usted. Una vez que empecemos a trabajar. Otra cosa muy importante es. El estudio que yo voy a hacer. El estudio que yo hago para todos ustedes. Se hace una vez que empecemos a trabajar. Con los respectivos materiales. Con la respectiva información. Esto no es un juego de niños. Usted acá no me tiene que venir a contactar. Y a ponerme en tela de juicio. Y a retarme. Ah entonces dígame. En qué estoy pensando. Entonces dígame. ¿Qué voy a hacer ahora? Nada de eso. Porque eso no funciona así. Eso es un juego de niños. Eso es un tema real. Un tema serio. Un tema que se trata de verdad. Con gente adulta. Yo no trabajo con menores de edad. E invito. A ese muchacho. De 15 o 16 años. Que me contactó. Con el que yo no quise trabajar. Para que dé la cara en los videos. Para que quite esos. Esos malos comentarios que tiene sobre mí. Si yo no trabajo con menores de edad. Es porque es mi decisión personal. Contacte otro brujo. Que quiera trabajar con usted. Pero yo no trabajo con menores de edad. Precisamente por eso. Porque son niños. Son personas que buscan la manera de dañar a los demás. Sin importar las consecuencias. Así que no siendo más. Los invito. Como siempre. Como en todos mis videos. Para que se suscriban a mi canal. Para que me visiten en mis perfiles. Para que visiten mis tiendas online. Para que visiten mis páginas web. Se empapen de quién soy. Conozcan quién soy. Qué es lo que quiero lograr para todos ustedes. Porque ya es hora de que usted cambie su vida para siempre. Y aquí hay una persona de verdad. Que tiene el conocimiento. La experiencia. Que tiene las ganas de cambiar su vida. Y recuerde que aquí el único límite es su imaginación. Chao, chao.